En este vídeo vamos a hacer un pequeño repaso, una introducción a lo que podemos hacer con los formularios en Bootstrap 5. Programador, programadora, mi nombre es Kiko Palomares y comenzamos. Bueno, estamos en la documentación de Bootstrap aquí en el apartado de Forms, de Formularios, en Overview y vamos a ver un poco por encima todas las cosas que tiene Bootstrap en cuanto a formularios. Aquí estamos viendo, por ejemplo, el primer ejemplo que te ponen, que es el ejemplo típico de un email y un password para meter. Estos son los formularios, que ya nos dan una especie de estilo predefinido por Bootstrap. Y aquí tenemos el ejemplo y podemos hacer mil cosas. Por ejemplo, podemos aquí ponerlos en horizontal, podemos ponerlo en disable, cada uno de los inputs. Por ejemplo, esto es un select, esto es un checkbox, esto es un input, esto es un botón, en fin. Tienen ya todo esto Bootstrap hecho. Por ejemplo, aquí tenemos los inputs y los text areas, que como veis ya tienen aquí su estilo. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se escribe, que simplemente poniendo el label y el input ya conseguimos esto. Tener aquí el label y el input. También tenemos formas de cambiar el tamaño. Aquí vemos que podemos ponerle el form control LG para ponerlo más grande, o el normal, que es el por defecto. Y si le ponemos el SMM, pues tenemos aquí un input más compacto. Aquí vemos el ejemplo también para el disable, que simplemente aquí estamos viendo que poniendo la propiedad de disable ya capta este estilo. Todo esto que estamos viendo ahora en esta clase de introducción, más adelante, en próximas clases, en próximos vídeos, vamos a ver cada uno de ellos uno por uno. Vamos a hacer ejemplos y demás. Ahora mismo esto es una especie de introducción para que veáis lo que se puede hacer. Aquí tenemos, por ejemplo, un input que es en read only, es decir, que solo se puede leer, que no se puede editar. Aquí tenemos el ejemplo de cómo subir un fichero, de cómo es el input de subir un fichero. Tenemos también un color picker. Tenemos también los data lists. Aquí los tenemos con las listas ya predefinidas. Esto no es más que el data list de HTML, que si te vas al curso de HTML, allí aprenderás lo que es y no lo sabes. Y vamos a pasar, por ejemplo, al select para echarle un vistazo. Aquí podemos ver un select que simplemente poniéndole la clase form select ya nos da aquí el estilo de bootstrap. Igual que teníamos antes en los inputs las clases para hacerlos más grandes y más pequeños, aquí también los volvemos a tener con form select LG. Como veis aquí, pues tenemos un input de select más grande. Aquí tenemos el ejemplo de un select múltiple. Como veis, puedo seleccionar varios a la vez. Aquí le dices cuántos quieres que se vean. En este caso, el size 3, estamos viendo 1, 2 y 3. El cuarto ya no se ve. En fin, que esos son atributos que tienen los selects normales, que si es de HTML lo deberías de saber. Aquí en checkbox y radios podemos ver el estilo que tiene el checkbox. La verdad es que está bastante bien. Aquí vemos que también tenemos la opción de poner los checkbox en disable, que no podamos clicar, no se pueden utilizar. Y con los radios exactamente igual. Es exactamente lo mismo que teníamos con los checkbox, pero con los radios. Y después de aquí hay una cosa interesante que también tiene ya Bootstrap 5, son los switch. Esto de on y off con la forma de un switch ya lo tiene de forma nativa. Antes había que utilizar plugins de terceros para incorporarlo. Ya lo tenemos aquí. También tenemos formas de ponerlo inline, es decir, uno detrás de otro, tanto para los checkbox como para los radios. Y también tenemos los toggle buttons. Por ejemplo, esto lo estáis viendo que está de color clarito. Si lo clico ya se activa. Es como que has clicado en el checkbox y vemos que está de color oscuro. Este que está checked, si le doy, ahora está un checked, no está chequeado, no está pulsado, porque está ahora en azul. Que no viene a ser pues que un radio al final. Que de hecho, como veis, pues lo que son realmente son type radio. Pero bueno, ya tienen los estilos dados de forma que parece un botón. También tenemos para los inputs de tipo range, que son estos inputs de rango, en el que puedes tú setear un rango de un número a otro y pues elegir la opción que quieras. Y bueno, pues aquí podemos setear el mínimo, el máximo, todas las variables, los atributos que ya tiene de por sí el range de HTML. Y una cosa muy interesante que tiene Bootstrap son los inputs, un group. Que puedes como agrupar diferentes elementos. Como aquí, por ejemplo, que tenemos este arroba y user name. De esta manera tenemos esto de aquí, que no es un input, y esto sí que es un input. Y ya te lo hace como junto, ¿no? Este, por ejemplo, segundo también, que puedes poner aquí el nombre de tu usuario. Y aquí ya te pone arroba.example.com o lo que sea, ¿no? En fin, esto es como muy útil y esto se hace de esta manera. Tú puedes poner un div donde metes el input group y después tenemos dentro los elementos que queramos. Por ejemplo, en este de aquí que teníamos el arroba y el user name, lo que tenemos es el input, donde tú escribes el user name. Y tenemos después un spam en el que llamamos input group test, que ponemos el arroba, podemos escribir lo que queramos, ¿no? Como por ejemplo, aquí tenemos escrito un trozo de una URL. De esta manera, pues, nos quedan agrupados de esa forma. Lo mismo que decíamos antes, tenemos diferentes tamaños e incluso podemos agrupar diferentes tipos de input. Como vemos, aquí tenemos el input normal de texto y aquí tenemos un checkbox y un radio. O sea que podemos agrupar incluso diferentes inputs al mismo tiempo. Aquí lo estamos viendo el ejemplo. Vemos que aquí tenemos el grupo con el checkbox y aquí tenemos lo que es el input normal. Al final, dentro de este input group text, que es este cuadradito gris de aquí, al final podemos meter lo que queramos. Y una de las cosas que podemos meter son, pues, más input, como por ejemplo un checkbox. Aquí vemos que podemos agrupar incluso varios inputs al mismo tiempo. Aquí vemos dos seguidos. Y aquí vemos que también podemos poner como múltiples add-ons en un solo grupo. Es decir, esta parte del input group text, poner como varias. E incluso algo muy interesante que podemos hacer también es poner botones, ya que podemos poner directamente el botón aquí de lo que tú quieras rellenar y al lado poner el botón de, vale, sí, enviar o lo que sea. De esa forma, pues, queda agrupado tanto la acción como el input si es un formulario de un solo input. Incluso podemos poner botones de drop-down, como vemos aquí. O sea, es que podemos poner prácticamente cualquier cosa. Aquí tenemos un ejemplo en el que tenemos una opción, es decir, un botón, y aquí tenemos un drop-down. Tenemos la opción, que es cuando clico, pues, hace algo. Y el drop-down, que diferentes acciones, o sea, las posibilidades son infinitas. Veis, aquí volvemos a ver los ejemplos, exactamente lo mismo, pero con selectores. En vez de con inputs normales, pues, lo tenemos con selectores, que veáis que es, pues, lo mismo. Incluso también con los file input también funciona esto de agrupar. Algo que seguro que os habéis encontrado en muchos formularios, de los que habéis rellenado por ahí en cualquier página web, es que tienen este estilo que vemos aquí, que tenemos, pues, el nombre del label, de ese input, como por ejemplo aquí, email address, o password, o lo que sea. Y cuando clicamos, vemos que se hace pequeñito y se viene arriba. Pues esto también nos lo da bootstrap ya hecho. Y como vemos, lo único que tenemos que hacer es poner aquí la clase de form floating, y ya tendríamos este efecto, que está bastante chulo, listo. Como veis aquí, en los tres áreas, pues, también funciona perfectamente el efecto este. Y en los selectores, también está aquí, pero claro, como ya tienes como algo predefinido siempre en el selector, pues, no hace el efecto de hacerse pequeñito. Pero bueno, aquí arriba tenemos el texto de lo que sería el label, y quedaría de esta forma. Vamos a ver ahora algunos ejemplos del layout con formularios que nos ofrece aquí Bootstrap, o que nos pone de ejemplo realmente, porque al final podemos montarlo como nosotros queramos, ¿no? Con las posibilidades. Pero bueno, aquí nos da ejemplos de, mira, aquí tenemos uno que es el típico vertical, con su label, su input, otro label y otro input, ¿vale? Y es simplemente, pues, así. Tenemos aquí un div que primero engloba a los dos, a lo que es el primer input con su label, y otro div que engloba a los otros dos, y ya está. Después tenemos también aquí otro que está hecho con grid, y podemos ver que nos pone cada uno de los inputs uno al lado de otro. Esto ya al final es utilizar el grid como queramos. De hecho, aquí nos indica que para eso tendríamos que activar la variable de sas enable grid classes para poder hacer un input o un layout de input de este modo. Pero bueno, al final también lo podemos hacer sin necesidad de grid realmente, utilizando las columnas y filas que ya nos ofrece el layout de Bootstrap sin activar CSS grid layout. Y aquí abajo, pues, podemos ver más ejemplos, ¿no? Aquí vemos un ejemplo ya más complejo de un layout con varias cosas, y aquí tenemos el ejemplo que tampoco vamos a entrar ahora en esto, ya en clases posteriores ya haremos ejemplos de estos un poquito más avanzados, ¿no? Y aquí, pues, vemos otro ejemplo también de cómo quedaría un layout con el típico en horizontal lo que es el input y el label, y después en vertical, pues, el resto de cosas, ¿no? Los diferentes inputs con su label, como vemos aquí. Aquí vemos un ejemplo para el ancho de cada input, que al final no es más que darle ancho a las columnas, como ya hemos aprendido en las clases anteriores, de lo que es el grid y cómo funciona y cómo darle tamaño a las columnas, pues esto es simplemente igual. Al final el input lo que hace es que se expande a todo lo ancho que puede de la columna o del padre que tiene, ¿no? Y en este caso, pues, podemos ver cómo se utilizan directamente las columnas y ya está. Y después también Bootstrap, otra parte que tiene, es que tiene la parte de validación, ¿vale? Por ejemplo, si nos vamos aquí a este ejemplo que nos pone de formulario, si yo le doy a submit, es decir, si le doy a enviar, veremos cómo me salen errores y me salen también las cosas que están bien en los diferentes inputs, ¿no? Pues aquí en username, pues tengo que escribir uno porque es obligatorio. Y esto ya parte de que en el HTML ya le hemos indicado que es required. Como veis aquí pone required, required, y seguramente en el username, por aquí, si nos vamos aquí, vemos que también pone required. Es por eso que se me ha puesto en rojo, ¿no? Y tenemos las opciones estas de ponerle aquí una pequeña descripción, de que se ponga en rojo automáticamente, y también lo contrario, ¿no? De que marque que está todo ok y puedas continuar. Y como vemos aquí en los ejemplos, este es el ejemplo del username, por ejemplo, aquí vemos que tenemos un div con la clase invalidFeedback y tenemos aquí cuál es el problema, es decir, este texto de aquí es este texto que sale aquí, ¿vale? Que podemos rellenarlo ahí directamente, que como veis, cuando no está enviado no se ve y después se activa cuando le damos a enviar. También otra manera que tiene, que me parece muy interesante, es la validación con tooltips, es decir, en vez de ponérnoslo en una descripción, como hemos visto antes, cuando le demos aquí, veréis que lo que salen son como tooltips encima. De esta manera no te mueve lo que son la maquetación, ¿no? Porque hay veces que si tenemos aquí un espacio en blanco para que quepa esto, pues puede quedar mal. De esta manera, como es un tooltip que está por encima de todo, pues no queda mal. Así que a mí esta opción de tooltip me gusta más que la otra. Bueno, pues como te decía, esto ha sido una clase de introducción a los formularios. En las próximas clases del curso vamos a ver más en profundidad y haremos algunos ejemplos de todo esto. Espero que te haya gustado la clase. Te voy a dejar por aquí el curso de Bootstrap completo para que no te pierdas ninguna clase. Y por aquí te voy a dejar el canal para que te puedas suscribir a él. Programador, programadora, nos vemos en el próximo vídeo.